¿Cuál es el ejemplo más claro de la economía de la economía? Si bien no en el mismo nivel, se está dando un fenómeno similar en el cual la economía está tocando un piso, es decir, paró de la recesión, ya se está frenando, la inflación se estabilizó a un nivel alto pero más bajo que el año pasado, el desempleo dejó de subir, los salarios están tratando de empezar a levantar un poco también en relación a la inflación y eso se traduce en las expectativas que estamos viendo que... la gente empieza a ser menos pesimista respecto al futuro económico a corto plazo, que la aprobación de gestión, la valoración de imagen de la presidenta también han mejorado y obviamente que la candidatura de Daniel Scioli, que es visto como el candidato oficialista más importante, está ganando un poco más de fuerza. Y en eso creo que está detrás de todo eso hay algo... si bien siempre hay cuestiones puntuales, me parece que una línea que cruza todos esos temas es que la economía está mejorando un poco. Desde hace por lo menos dos o tres años las preocupaciones sociales son tres. La primera y más importante es el tema de inseguridad, el segundo ítem siempre es el desempleo y el tercer ítem es la inflación. Mucho más atrás vienen temas como acceso a salud, acceso a vivienda o acceso a temas de infraestructura o mismo el tema de la corrupción, que son temas más relacionados con la calidad institucional, la calidad de los servicios públicos que provee el Estado y que tienen un impacto muy importante a mediano y largo plazo, pero que en esta sociedad que tenemos muy corto plazista, de querer mirar todo para llegar a fin de mes, no son tan relevantes. Cuando llega una elección y sobre todo una presidencial, la gente tiende a ponerse más conservadora. Ahora empieza a valorar que la economía no está muy bien, pero tampoco está tan mal, menos en comparación con los pronósticos que se hacían antes del verano, de que todo iba a volar por los aires, y eso obviamente no ocurrió y muy posiblemente tampoco ocurra. La recuperación montada sobre el consumo interno en gran medida sedujo a políticos y a la sociedad de que era el camino correcto, de tal manera como con otro enfoque distinto, en los 90, el éxito inicial del modelo en reducir la inflación, atados al uno a uno, sedujo a los políticos y también sedujo a la sociedad de que eso que era artificial en el fondo se podía mantener. Y en eso estamos acostumbrados a vivir de crisis en crisis y bueno, este modelo todavía no produjo su crisis y nos convence de que puede seguir. El tema es que la economía se deteriora, obviamente no creo que vayamos a hacer una crisis, pero sí que hacen falta cambios importantes para no tener que llegar a cambiar producto de una crisis.